Y a gozar con agua Viva, 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 viva Junto a ti quiero vivir y no quiero alejarme De tu mano quiero andar y nunca separarme Cuando yo te conocí tú me abrazaste De tu luz me enamoré, me deslumbraste Nunca imaginé que en mi vida fuera tan real Nunca imaginé amarte así Mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me iluminó Solo tú, eres mi ilusión A tu lado soy feliz, no puedo quejarme Desde que te conocí todo lo cambiaste Tengo mis razones para yo confesarte Ya de ti me enamoré, me deslumbraste Nunca imaginé que en mi vida fuera tan real Nunca imaginé amarte así Mi vida eres tú, mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me iluminó Solo tú, solo tú, eres mi ilusión Y te amo Señor, 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 señor ¡Ahhh! ¡Leluya! ¡Cumbia! 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 Mi vida eres tú, tu amor me conquistó Jesús, te doy mi corazón Mi vida eres tú, tu luz me iluminó Solo tú, eres mi ilusión No importa lo que has pasado No importa lo que has sufrido Tú sabes en quién has creído Él nunca te ha fallado Cuántas veces has llorado Sientes la carga pesada Alza tus ojos al cielo Día y noche él te está mirando No son mucho, no son No importa lo que has pasado No importa lo que has sufrido Tú sabes en quién has creído Él nunca te ha fallado Cuántas veces has llorado Sientes la carga pesada Alza tus ojos al cielo Día y noche él te está mirando Él te guardará De una muerte segura Él te ayudará Cuando tú tienes dudas Es verdad que tú Siempre estás llorando Muy pronto en el cielo Estarás gozando Él te ayudará La grima de tus ojos Te dará un hogar Que tú siempre has soñado Ni con todo el oro Lo podrás comprar Tú sabes muy bien Tienes ganas trabajando Y te alabamos Y te alabamos señor Agua Viva Él te guardará De una muerte segura Él te ayudará Él te ayudará Cuando tú tienes dudas Es verdad que tú Siempre estás llorando Muy pronto en el cielo Estarás gozando Él te ayudará La grima de tus ojos Te dará un hogar Que tú siempre has soñado Ni con todo el oro Lo podrás comprar Tú sabes muy bien De ganas trabajando Sí señor ¡Suscríbete! 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 Las flores ya no llegan, el boema se acabó Lo que un día fue amor en amargura se volvió Ella quiere regresar al tiempo que pasó Para poder revivir los placeres del ayer Yo no puedo ver las cosas igual Porque en el mar volvido todo el día quedó Y el océano ha perdido su color azul Y unas estrellas miran, la luna la abrazan Y un ángel llora Pasaron ya los años, ya él se le olvidó Del amor que prometió cuando las conoció Entra en la habitación y en la cama el avión Justo que su cuerpo frío, la tristeza la mató Ay, qué dolor Ay, qué dolor Ay, qué dolor ¿Dónde es tu amor? Las flores ya llegaron, el boema empezó Sobre una tumba fría, él llora su dolor Él solo quiere regresar al tiempo que pasó Para poder perderme así en la dulzura de su voz Ya no puede ver las cosas igual Porque en el mar volvido todo el día quedó Y el océano ha perdido su color azul Las estrellas miran, la luna la abrazan Y un ángel llora Las estrellas miran, la luna la abrazan Y un ángel llora ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. Señor Jesús, estoy delante de ti para decirte que me ayudes a seguir, porque débil estoy y siento que mi alma desfallece hoy. Comportame, no dejes que el maligno me pueda vencer. Y dame de tu mano para poder permanecer y en toda lucha y en toda prueba tu poder también. Ayúdame. Quiero sentirte cada vez más cerca de mi corazón. Quiero sentir tu paz, tu gozo y tu calor. Quiero que sepa la gente que yo solo lo estoy. Ayúdame. Ayúdame. Porque las luchas y pruebas me ahogan, me hacen llorar. Y si me faltas tú, voy a abrazar. Solo te pido que en este momento, Señor, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor, Jesucristo. Ayúdame. 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 Ayúdame, no dejes que el maligno me pueda vencer. Ayúdame. 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 Ayúdame, no dejes que el maligno me pueda vencer. Ayúdame, no dejes que el maligno me pueda vencer. Ayúdame. Y te alabamos, señor Agua Viva Cumbia Ayúdame Quiero sentirte cada vez más cerca De mi corazón Quiero sentir tu paz, tu gozo y tu calor Quiero que sepa la gente que yo solo lo estoy Ayúdame Porque las luchas y pruebas me ahogan Me hacen llorar Y si me faltas, tú no me habrá a casar Solo te pido que en este momento, señor Ayúdame 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 Vamos a gozar a mi hermano Con Agua Viva Conozco que todo lo puede, es que mi pensamiento no puedo esconder Hablaba lo que no entendía, pero de oídas yo te ponía a oír Ahora mis ojos te ven, puedo yo comprender y te puedo creer Si tú estás en problemas, estás afligido, Cristo es la solución Que todo lo puedes, que todo lo puedes, que todo lo puedes, oh mi buen señor Que todo lo puedes, que todo lo puedes, que todo lo puedes, oh mi buen señor Conozco que todo lo puede Es que mi pensamiento no puedo esconder Hablaba lo que no entendía Pero de oídas yo te podía oír Ahora mis ojos te ven, puedo yo comprender Y te puedo querer Si tú estás en problemas, estás afligido Y tú es la solución Que todo lo puedes Que todo lo puedes Que todo lo puedes Oh mi buen señor Que todo lo puedes Que todo lo puedes Que todo lo puedes Oh mi buen señor Y ser Y nos gozamos Y nos gozamos En ti, Jesucristo ¡Ey! Que todo lo puedes Que todo lo puedes Que todo lo puedes Oh mi buen señor ¡Ey! Que todo lo puedes Que todo lo puedes Que todo lo puedes Oh mi buen señor ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Que todo lo puedes, que todo lo puedes, que todo lo puedes Oh mi buen señor, que todo lo puedes, que todo lo puedes Oh mi buen señor Muchas gracias señor, porque todo lo puedes Si señor Cuando andaba en el mundo, perdía Satanás Pero conocí a mi hijo, me enamoré de él Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Por eso le alabo, por eso le canto, por eso le amo con todo mi ser Por eso le sirvo, por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón Dice Pero conocí a mi hijo, me enamoré de él Ahora tengo vida nueva y me dio la libertad Por eso le alabo, por eso le canto, por eso le amo con todo mi ser Por eso le sirvo, por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón Ya nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Pero con mucho gusto Como dice Como dice Esto es para que se goza mi hermano Por eso le adoro, 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 por eso le adoro. Por eso le adoro, por eso me rindo con el corazón ¡Claro que sí! ¡Y eso es tuyo! ¡Es que ser Hernández! ¡Tolantua! ¡Viva! Ya se acerca el tiempo en que Jesús venderá A llevar su pueblo que le ama en verdad En la Biblia dice las señales que habrá Cuando Jesús venga, Jesús ya llevará Ya se acerca el tiempo en que Jesús venderá A llevar su pueblo que le ama en verdad En la Biblia dice las señales que habrá Cuando Jesús venga, no levantará Jesús espera que acepte el día Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad Jesús espera que acepte el día Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad ¡Hey! ¡Hey! ¡Y te alabamos! ¡Señor! 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 Ya se acerca el tiempo en que Jesús venderá A llevar su pueblo que le ama en verdad En la vida dice las señales que habrá Cuando Jesús vendrá su pueblo que le ama en verdad Ya se acerca el tiempo en que Jesús venderá A llevar su pueblo que le ama en verdad En la vida dice las señales que habrá Cuando Jesús vendrá su pueblo que le ama en verdad Jesús espera que aceptes ya Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad Jesús espera que aceptes ya Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad ¡Cosas de Norma! ¡Castro! ¡Agua! ¡Viva! ¡Sídense la ventosa o a casa Para el mundo de agua ¡Viva! Jesús espera que aceptes ya Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad Jesús espera que aceptes ya Porque si no aquí te quedarás Porque si no aquí te quedarás Él es la vida y la verdad Jesús quiere darte la felicidad ¡Y nos vamos al cielo! ¡Y nos vamos al cielo! Cuando conocí a Jesús Cuando conocí a Jesús Cuando conocí a Jesús Mi vida Él transformó Y ahora que soy cristiano Y ahora que soy cristiano Del diablo me burlo yo Y ahora que sirvo a Cristo Y ahora que sirvo a Cristo Me colmo de bendición Y ahora te digo hermano Y ahora te digo amigo Que feliz me siento yo Mi vida estaba perdida Mi vida estaba perdida Hasta que llegó Jesús Él tocó mi corazón Él tocó mi corazón Por eso cristiano soy Ahora ya convertido Ahora ya convertido Le canto a mi señor Cantando con agua viva Con todos los muchachos Alabamos a mi señor Alabale, 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 alabale Alabale a mi señor Gózate, gózate, gózate Gózate en su bendición Alabale, alabale, alabale Alabale a mi señor Gózate, gózate, gózate Gózate en su bendición ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! No se vayan de Jerusalén sin ser bautizados con su poder Nunca los dejaré, mandaré al Consolador Él se hará toda verdad, les dará fe y valor Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos con su poder Y quitaron y hablaron solo de él Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos con su poder Y quitaron y hablaron solo de él Y cierto va para ti, Jesús Un mandato dejó Jesús a sus seguidores No se vayan de Jerusalén sin ser bautizados con su poder Solo no los dejaré, mandaré a un Consolador Él se hará toda verdad, les dará fe y valor Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos con su poder Y quitaron y hablaron y quitaron y quitaron y hablaron solo de él Es tu respuesta, es tu respuesta de tu promesa Es tu respuesta de tu promesa, fuego que quema Un sentimiento Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos con su poder Y quitaron y hablaron solo de él Llegó el día de Pentecostés, fueron llenos con su poder Y quitaron y quitaron y quitaron y hablaron solo de él Como rocío, caño, la unción, como agua viva al corazón Como bálsamo que sana, fuego que quema en mi interior Es tu presencia, es tu respuesta de tu promesa Juego que quema Juego que quema Juego que quema Juego que quema Música Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo vive aquí porque un herida conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive aquí porque un herida conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo vive aquí porque un herida conoció a Jesús el Salvador Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Hay un pueblo que vive muy feliz Ese pueblo es el pueblo de Dios Ese pueblo que un herida conoció a Jesús el Salvador Ese pueblo que un herida conoció a Jesús el Salvador Música Viene ya En las nubes mi Jesús viene ya Viene ya Viene ya Mi Jesús viene ya Viene ya Por un pueblo que le ama en verdad Viene ya En las nubes mi Jesús viene ya Viene ya Viene ya Viene ya Mi Jesús viene ya Viene ya Vestido de gloria y majestad En las nubes mi Jesús viene ya Viene ya, viene ya, mi Jesús viene ya, viene ya Por un pueblo que le ama en verdad, en las nubes mi Jesús viene ya En el aposento alto 120, esperaban la promesa del Señor No se veían ya desanimados, porque no confiaban en la bendición En el aposento alto 120, esperaban la promesa del Señor No se veían ya desanimados, porque no confiaban en la bendición Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, vamos a alabar su nombre En el aposento alto 120, esperaban la promesa del Señor No se veían ya desanimados, porque no confiaban en la bendición En el aposento alto 120, esperaban la promesa del Señor No se veían ya desanimados, porque no confiaban en la bendición Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, canten gloria a Dios Vamos a alabar su nombre Música Música Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, canten gloria a Dios Canten aleluya, vamos a alabar su nombre Música Música